Señora preciosa, yo estoy del otro lado del estudio para activarnos. Vamos a comenzar este día jueves con toda la actitud. Y bueno, el día de hoy Paquito nos tiene una rutina increíble para las piernas, para tonificarlas. Además, también nuestro compañero Gil, bienvenido. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bienvenido Gil, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días en casa, Ile. ¿Cómo está? Buenos días. Vamos a hacer la rutina de pierna y glúteo. Así es. Ok, y para esto traje estas ligas. A ver. Muchas señoras en casa me dijeron que las tienen por ahí, entonces vengo a enseñarles unos ejercicios con estas ligas. Y si no las tienen, están a muy bajo costo en las tiendas deportivas. Sí, el bloque me encanta eso. Para que vaya armando su propio gimnasio en casa. Sí, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar con las sentadillas con la ayuda de estas cuerdas. Mira, estas ligas las vamos a pasar al área de los hombros. Ok. Siempre recuerda mantener las rodillas alineadas a tus hombros. Muy bien. Los talones bien sujetos al piso y vamos a bajar hasta donde puedas. Muy bien, vamos a hacer tres sentadillas de frente y vamos a hacer tres sentadillas de perfil para que chequen la alineación. Ok. Muy bien. Una pregunta, ¿cuando estamos arriba tenemos que estirar totalmente nuestras piernas o las dejamos así? Se quedan, muy en punto, se quedan flexionadas 90 grados, un poquito de flexión y luego bajo, mira, bajo y las dejo semiflexionadas. Ok, ¿y las rodillas pasan o no pasan? Las rodillas no deben de pasar la punta de los tenis. Perfecto. ¿Listo? Ya quedó. Vamos a poner que sigue. Muy bien. Muy bien, vamos a trabajar los autores y para eso tengo dos opciones. Primero voy a hacer la opción para personas principiantes. Tomo la liga de esta manera, me equilibro el movimiento y voy a elevar. Inclusive, si se le complica mucho, Ileana, puede sostenerse de una pared. Del esposo. O del esposo, del novio, del primo o de lo que tenga por ahí. Y la segunda opción para avanzados es la siguiente. A ver Gil, muéstranos. Y se crea más resistencia, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, vamos a los siguientes tres ejercicios ahora en el piso. Ok, muy bien. Vamos a bajar. Entonces, ¿estas cuántas las vamos a hacer, Dígite? 25 repeticiones. 25, perfecto. Vamos a hacer todo el circuito, 25 repeticiones de cada ejercicio y luego lo repetimos nuevamente y cuatro series se van a hacer. Ok, muy bien. Vamos a agarrar nuestro espacio, perfil, laterales, al lado y vamos a seguir trabajando el glúteo, el femoral y el aductor y vamos a hacer esta elevación hasta donde puedas y bajando lentamente como si tu pierna estuviera muy pesada y ahí creamos la contracción para tonificar la pierna. Muy bien. Y entre más galamos, pues más se trabaja, ¿no? Así es. De este ejercicio también son 25. Ok, perfecto. Ahora vamos a poner las dos ligas, Elena, mira. Muy bien. De esta manera. Sí. Y vamos a trabajar los glúteos, los femorales y los aductores. Elevamos nuestras piernas, agarramos con fuerza la liga y vamos a abrir muy lentamente lo más que puedas, creando contracción en cada músculo de tu pierna. Qué gimnasio ni qué nada, ¿verdad? Aquí mismo. Aquí en casita lo pueden hacer. Muy bien, inclusive con una toalla o lo que tenga por ahí. Y vamos por un tercer ejercicio más. Ok. Mira, el que no debe de faltar, el que les gusta bastante en casa las señoras de la patadita. A ver. Muy bien. Vamos a poner la liga de esta manera. Si no la tiene, no se preocupe, como quiera lo puede hacer. Y vamos a hacer esta elevación, lo más que pueda. Igual, también aplica ponernos una botellita de agua aquí, apretándolo, ¿verdad? O mancuernita, porque muchas señoras también tienen sus mancuernitas. Y vamos a hacer 25 repeticiones de cada pierna. Si te fijas son lentos, estamos tonificando el glúteo, hacemos contracción dos segundos, lo mantenemos arriba y bajamos. Eso es. Muy bien, de cada pierna 25. 25, padrísimo. A ver, déjame levanto. Pero eso no es nada, es todo. A ver. Ya que terminamos los ejercicios con liga, ahora vamos a hacer las sentadillas, pero para bombear el músculo. Perfecto. Nos bajamos y vamos a hacer 25 repeticiones. Uno, dos, tres. ¿Hasta dónde, Paquito? Porque yo tengo la duda. Ok. Este depende. Si eres principiante y si lo haces hasta aquí, está excelente. Poco a poco vas a ir agarrando. También nos podemos ayudar, ¿no? En algún lugar nos ayudamos. O con su esposo, o con su amigo. Ah, muy bien. Mira.